Pero eso sí, lo fundamental es que es muy previsible. Por ejemplo, en mi caso, nosotros hicimos una planta nueva, una fábrica nueva, desde que toma una decisión hasta que empieza a producir 2 o 3 años, y ahí empieza el retorno del capital y calcular, se pone 4, 5 o 10 años. Entonces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo va a estar Paraguay dentro de 5 o 6 años? Y la respuesta, va a estar más o menos como ahora y un poco mejor. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Antes de comenzar, una sugerencia. Gracias, suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Voy a sumar a un empresario argentino que está en Paraguay. Me parece interesante esto de poder conversar y ver cómo están funcionando los países de la región en términos de la macro y de las empresas y del empleo y cómo lo están viendo desde ahí. Está Carlos Virgona, que es empresario. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por sumarte al stream de Paraguay. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Vos estás en Asunción? Sí, yo estoy en Asunción. Sí. Estuve acá hace más de 20 años. Mirá. Y fundé una empresa que es una industria del mueble. Hacemos fundamentalmente muebles de cocina. Y, bueno, estamos acá en Paraguay, pero mirando mucho lo que pasa en Argentina siempre. Bueno, Carlos, me interesaba hablar con vos porque justamente me he cruzado en la última semana justo con el tema de Paraguay, con algunos funcionarios argentinos que van y vienen para allá y también con empresarios. Y que me cuenten un poco cómo está funcionando Paraguay. Después hablamos cómo estás viendo desde allá la Argentina. Pero me decían, Paraguay obviamente tiene una estabilidad a cambiar y nadie está pensando en el dólar. Muy baja inflación, tasa de crecimiento importante en los últimos años. Y además ha tenido un boom, tengo entendido, inmobiliario muy importante, ¿no? Vos que estás justo con el tema de muebles de cocina. Pero contame cómo es el día a día de hacer negocios o de tener una empresa ahí en Paraguay. Bien, sí. Tiene varias características que lo hace muy atractivo, sobre todo para los emprendedores, para los empresarios. Es un país estable, ¿sí? Viene con una inflación siempre del 3, 4%. Este año va a cerrar con 4. Acordate que todos los países vinieron con una inflación un poco alta con la pandemia o no van bajando. Paraguay tiene un crecimiento constante, entre un 3 y un 4% aproximadamente, con algunos picos por ahí, ¿no? Este año se daría con un 4% de crecimiento. Y fundamentalmente lo que tiene Paraguay es que es un país muy previsible. O sea, no cambian las reglas de juego. Esa gran diferencia de Argentina, que es como que entrar a la cancha a jugar y en el medio te dicen, no, no, son 11 jugadores, son 8, son 5 cambios. Y mañana la pelota, después te pasa una pelota de goma y después una de rasgos, ¿no es cierto? Y bueno, ya está con lo que te van dando, ¿no? Acá las reglas son esas y prácticamente no se cambia. Es una economía muy abierta. Con muy pocas regulaciones. Entonces lo hace, nos obliga a ser muy competitivo. Nosotros acá nos entran productos de cualquier lugar del mundo y tenemos que competir con ellos. Y bueno, tenemos que, eso nos obliga obviamente a tratar de estar en la vanguardia, tanto en tecnología como en productividad, en costo, en lo que sea, ¿no? Pero eso sí, lo fundamental es que es muy previsible. Por ejemplo, en mi caso, nosotros hicimos una planta nueva, una fábrica nueva, desde que toma una decisión hasta que empieza a producir 2 o 3 años, y ahí empieza el retorno del capital y calcularle, se pone 4, 5 o 10 años. Entonces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo va a estar Paraguay dentro de 5 o 6 años? Y la respuesta, iba a estar más o menos como ahora y un poco mejor. ¿Qué es lo que realmente ocurre, no? Salvo, bueno, salvo oscilaciones de la propia actividad que puede llegar a tener. Entonces todo es más fácil. Ahora tengo la gran noticia de Paraguay, que después de trabajar como 10, 20 años, no sé cuánto, Paraguay es grado de inversión. O sea, está calificado como grado de inversión. Vos tenés crédito, ¿a qué tasa ahí en Paraguay? ¿Tenés qué plazo de crédito? ¿Hay crédito hipotecario? ¿Cómo se maneja eso? Y bueno, mirá, uno, cuando uno quiere un crédito, vienen los bancos a golpearme la puerta, todos me quieren dar crédito. Y más o menos al 9, 10% más o menos en guaraníes, moneda local. Está un poco alta la tasa ahora, porque bueno, por la política monetaria del banco, era para frenar la inflación, tuve una tasa muy alta. Una tasa real positiva, porque si la inflación es 4%, es una tasa real bastante alta, como tiene Brasil también, una tasa real alta. O sea, nosotros hablamos de Argentina, tasa del 10% anual, 8% anual, y parece baja, pero es alta, a nivel internacional todavía es alta. Ahora con esto de grado de inversión, uno va a poder conseguir crédito del exterior a tasa mucho más baja, porque muchas empresas, mucho banco, y a nivel internacional ponen dinero en los países que tengan esa calificación de grado de inversión. Paraguay estuvo trabajando mucho, y Paraguay consigue él mismo tasas ya como grado de inversión, pero no estaba calificado como grado de inversión. Ahora sí es calificado a sus meses, así que el efecto lo vamos a ir viendo todavía. No tenemos los efectos de esa calificación. ¿Ha habido un boom inmobiliario ahí en Paraguay también? Sí, más o menos. Lo que pasa es que es más visible, sobre todo porque se empezó a construir con torres en altura, entonces se ve bastante torres y edificios nuevos. Y hay sí, hay sí bastante interés inmobiliario porque, bueno, hay muchas inversiones, tanto de Paraguay como de Argentina también, de Uruguay y de otros países que están viniendo a invertir en inmuebles, en proyectos inmobiliarios. Martín. Sí, te quería preguntar, por el mercado de capitales de Paraguay, ¿hay una bolsa en Asunción? ¿Es grande? Hay una bolsa, sí, hay una bolsa, pero es pequeña todavía, ¿sí? Entonces hay inversiones así que pueden llegar a venir de afuera para la bolsa, para comprar en acción o bueno, la bolsa, es un movimiento pequeño que, bueno, no repercute tanto. Lo que sí hay, por ejemplo, para grandes inversiones, son créditos directos a esa industria. Por ejemplo, se está haciendo ahora una pastera que va a ser más grande que todas las pasteras juntas de Argentina, ¿sí? Y eso viene con créditos de afuera, con capitales locales más capitales extranjeros y viene todo con créditos de afuera. Y esto, grado de inversión, bueno, favorecen ese tipo de inversiones también. Claro, Carlos, pero por ejemplo, la gente, los ahorristas paraguayos, ¿tienen una cuenta comitente y una aplicación como para comprar acciones paraguayas? Sí, sí, tienen, tienen. De hecho lo hacen. Realmente acá trabajan más a tasa fija, es la mayor atracción que comprar acciones. Y la acción hay que hacer cuando hacen un portafolio, generalmente hacen un portafolio ya internacional, con una mezcla local con internacional. ¿Cómo son los márgenes de rentabilidad de las empresas y cómo han venido evolucionando los salarios? A ver un poquito. El tema de la rentabilidad de las empresas no son muy altas, pero al ser estable es muy atractivo. ¿Sí? Porque... Vos decís que sos argentino y además has tenido etapas en la Argentina donde vos decís, bueno, me forro, tengo una rentabilidad orbitante y por ahí otra donde arriesgaba todo, digamos. Tal cual, tal cual. Pero si estuvieras a surfear la ola en la Argentina podías hacer muchísima plata, ganancia extraordinaria. Sí. Ahí en Paraguay no es tan así. No, no es tan así. O sea, es una rentabilidad mucho más moderada, pero constante. Lo cual a la larga es beneficioso. ¿Sí? Ya, por ejemplo, el argentino no se encuentra con amigo, así, es habitual ver con alguien o con cierta edad que alguna vez ya se fundió, empezó de nuevo y se va a fundir. Eso acá generalmente no pasa porque ya... Porque no... Por lo que te decía anteriormente, la estabilidad te hace todo mucho y la previsibilidad hace de que sea más constante todo. ¿Son tasas de rentabilidad de cuánto? Que se alinean, por ejemplo, con la tasa real, digamos, no sé, cuántos son, 20%, 5%, 6% anual. Sobre, qué sé, sobre la venta y estará en un 8%, 10% anual. Depende de la actividad que tenga. Un supermercado tiene dos bolas y más o menos tres. Eso vale muchísimo. La industria debe tener más porque tiene mucho más capital en fusión de las ventas que van teniendo. Entonces, la rentabilidad es mayor en términos de ventas. ¿Sí? Y en términos de inversión, y bueno, depende de cada actividad, en cada caso, muy difícil decir, pero una buena rentabilidad está en el 15, 20%, pero constante. Entonces, eso te permite en cinco años duplicar el capital que tenés. ¿Y en los salarios qué ha pasado con los salarios y el empleo? Los salarios, los salarios, acá, una vez al año, más o menos en junio, se actualizan los salarios conforme a la inflación, más o menos. Este año fue, se actualizó un poquito más arriba la inflación. Eso en términos de, digamos, salario mínimo, que es lo que fija el gobierno. Pero el salario, realmente, cada vez estamos pagando salarios mayores. ¿Sí? Cada vez estamos pagando salarios mayores porque, bueno, porque el país va creciendo y las manos de obra no es muy fácil encontrarla, y todos competimos por, digamos, por buenos funcionarios y el sueldo es una forma de competir con ellos. Tenemos una desocupación de acá del 7, 7,5%. Entonces, los salarios de por sí fueron aumentando. ¿Y se ha visto la reducción de la pobreza? Porque esa es la otra discusión, ¿no? Que hay respecto a que, bueno, que se ve la escuridad, se ve la atracción de inversiones, se ve, digamos, un país como ha pasado con la mayoría de los países de la región. Pero, bueno, de hecho, la Argentina ha sido siempre atractor de inmigración desde Paraguay, desde Perú, de países vecinos, ¿no? Buscando mejores oportunidades. Por eso es importante diferenciar las distintas atracciones que tiene Paraguay, ¿no? Por el lado de la pobreza, Paraguay tiene una pobreza del 23%, viene bajando la pobreza. Y la zona rural es más alta con respecto a las zonas, respecto a Asunción, por ejemplo. Pero es elevada, parece elevada para un país que está en estabilidad, digamos. Bueno, comentábamos, Paraguay siempre fue un país, digamos, considerado de los pobres. Ahora está en crecimiento, está saliendo de eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos hablando de eso, sí. Y lo que es atractivo, sí, muy atractivo para Paraguay es para los emprendedores. O sea, emprender en Paraguay, o sea, a gente que le gusta emprender, bueno, Paraguay es muy atractivo en eso, porque tiene impuestos muy bajos. Acá tiene lo que le llama el triple 10. Tiene un 10% de IVA, un 10% de impuestos a las ganancias, que sería ahí, ¿sí? Y luego un 10% de impuestos a la renta personal, punto. Entonces, Paraguay tenía 30% de impuestos a la renta y bajaron al 10% y aumentó la recaudación. Pero se formalizó mucho la economía, entonces eso lo hace bastante atractivo para todos los que quieren emprender algo, porque comparando con la Argentina, digamos que las ventas de equilibrio son mucho más bajas que en la Argentina. Tienen que vender mucho más para poder pagar los gastos fijos y acá con menos se logra eso. Y luego te vas a tener una facilidad de ir programando tu crecimiento. Entonces, para los emprendedores es algo muy atractivo Paraguay y además se vive con otra, digamos, con otra tranquilidad, o sea, sin certidumbre constante, cuánto basta el dólar, cuánto es la inflación, cuánto los precios, todos los días marcando. Eso no existe acá. Nosotros hacemos, si hacemos contrato, por ejemplo, nosotros en el caso nuestro, que hacemos contrato cuando se hace un edificio y hacemos un contrato ahora y lo colocamos para instalarlo dentro de dos o tres años cuando se está terminando el edificio. Y lo hacemos ahora y cerramos precios y con que no hemos preciado ahora en dólares. ¿En qué moneda? Eso cuando es a largo plazo lo hacemos en dólares. Y si no, lo podemos hacer en guaraníes también, pero a corto plazo. Claro. Claro, porque lo que pasa es que los dólares tienen curso legal también, es decir, es indistinto. Totalmente. Uno puede tener cuenta en dólares, en euros, en guaraníes, todo, con cheques o lo que otras acciones se hacen para la moneda que sea. Eso es totalmente libre. Y el crédito también es de las dos monedas. Y el crédito es de las dos monedas que quiera. Y también, por ejemplo, nosotros importamos gran parte de la materia prima y no le pedimos permiso a nadie para importarla. Nosotros acordamos con nuestro proveedor, tenemos sí un pequeño trámite que es por el tema de lavado de dinero, tenemos que justificar cuando hacemos la transferencia. Nosotros acordamos con nuestro proveedor y desde mi computadora hago la transferencia y envío. No tengo que pedir permiso a nadie, si puedo traer, no puedo traer, si puedo transferir, no puedo transferir. Y lo hago la moneda que quiero. Si yo tengo una cuenta en euros y compro en euros, transfiero en euros, transfiero en un dólar. Y acá casi todas las transacciones acá son bancarias. Además, no queremos que nos traigan el dinero de efectivo. Preferimos siempre el dinero de transferencia porque es mucho más fácil, es mucho más fácil controlarlo, es mucho más fácil tenerlo ahí más seguro. O sea, es un problema... Mirá vos, siempre Paraguay fue como una especie de reino de la informalidad, ¿no? Digamos, la idea de que había mucha... Sí, acá ocurrió algo muy... O sea, hay la economía informal, pero son los menos, la gente más, digamos, de mucho menos recursos. Porque acá ocurrió algo muy importante, que acá el impuesto a la renta personal, así que paga, qué se vale, por ejemplo, un buro profesional, o una... Paga esa renta personal que no es de las empresas, se puede deducir todos los gastos, incluso los gastos particulares. ¿Sí? Va al supermercado, va a la peluquería, todo se deduce. ¿Sí? Y es el 10%. Entonces eso hace que todas las empresas tengan que dar facturas. O sea, es difícil si vos te vas a pagar un lugar y no te entregas... O te preguntas si querés factura. Acá se entrega factura siempre porque todo el mundo pide factura, porque necesita esa factura para gastar, para deducir impuestos. Para descontar gastos. Claro, para descontar gastos. Entonces paga el 10%, pero de lo que le queda con todos los gastos particulares que le ha tenido. Inclusive hasta el cambio de auto, por ejemplo. Cambia el auto, hasta eso se descuenta. Tiene algunos límites por ahí, bueno, no era el caso, ¿no? Pero eso hace formalizar la economía bastante y hace que también... A nosotros un problema que nos trae en efectivo, casi no se maneja en efectivo acá. Está todo bancarizado. Porque tiene cero costo bancarizado. Mirá. Y cuando vos hablabas de que era indistinto a algunas cosas, trabajos los cobras en dólares, otros los cobras en pesos, ¿la factura fiscal también se puede hacer en dólares? Sí, se puede hacer en dólares. ¿Es decir, los impuestos se pueden pagar en dólares? ¿Los impuestos se pueden pagar en dólares? No, no. Los impuestos se pagan en granía. Es decir, vos hacés la factura fiscal en dólares, pero bueno, después la denominás y el pago es... Depositas en guaraníes, digamos. Sí, tal cual. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Después también Paraguay tiene un sistema que se llama de maquila, que es muy interesante, donde las empresas que quieran exportar, tienen un producto para exportar, se van bajo ese régimen, no tienen en cualquier lugar del país, no hay un territorio específico, en cualquier lugar del país, ellos pagan el 1% de las exportaciones. Nada más. Y también es de servicio. Y también todas las materias primas que importen, o la maquinaria, no pagan tasas, no pagan gravamen. ¿Sí? Y también se hace de servicio. Por ejemplo, en Estré tiene 600 personas trabajando acá, en maquila de servicio, y desde acá facturan para todo el mundo. O sea, para Latinoamérica, para Suiza, para todo, facturan ellos desde acá. Entonces, hay toda una organización de acá, acá hacen todas esas partes de facturaciones, y algunas cositas más, y todo lo que quieren hacer el call center para atender también los call centers de muchas empresas multinacionales, se están estableciendo en Paraguay porque hacen call center acá con el sistema de maquina. Entonces, lo que le facturan a su filial de cada lugar, o lo que facturan, es, pagan solamente el 1%.